Hola familia de Cancer Support Community Arizona, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una excelente presentación acerca de la salud oral y qué pasa con el proceso de tratamiento de cáncer. Mi nombre es Diana Marcela Díaz, yo soy la navegadora hospitalaria de Cancer Support Community Arizona y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Saúl Grajales. Él nos va a acompañar a través de unas preguntas comunes que nos han hecho algunas personas que se han diagnosticadas con cáncer y quieren saber cómo cuidar su boca. El doctor Saúl Grajales es periodoncista certificado por la Academia Estadounidense de Periodoncia y la Academia de Ociointegración. Él además tiene un título de formación especializada en patología oral, lo que le permite diagnosticar y tratar enfermedades asociadas con el cáncer oral. Bienvenido doctor Grajales, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es mi placer. Ok doctor, entonces vámonos directamente a revisar las preguntas que tenemos el día de hoy. ¿Qué le parece? No. Perfecto, entonces vamos a iniciar con la quimioterapia. Doctor, cuéntenos, ¿la quimioterapia puede causar cambios en la boca? Sí. Tratamientos rutinarios de cáncer que incluyen radioterapia y quimioterapia pueden causar complicaciones en la cavidad oral y en la garganta. Las complicaciones orales pueden ser causadas como parte del tratamiento o como efectos secundarios asociados con esta terapia. Estas complicaciones pueden ser de corta duración o pueden tener un largo periodo de duración. Doctor, ¿cuáles son los cambios más comunes? Sí, complicaciones orales durante quimioterapia incluyen mucositis oral, infecciones, cambios en el sentido del gusto, boca seca e incremento en el sangramiento de las encías. Complicaciones comunes durante quimioterapia incluyen mucositis oral. Quimioterapia actúa en la destrucción de células de rápido crecimiento, las cuales caracterizan las células del cáncer. Las células que componen la mucosa de la boca también son células de rápido crecimiento y por lo tanto estas células se ven afectadas o destruidas por los agentes usados en quimioterapia. Esto resulta en la inflamación de los tejidos de la boca, los cuales se manifiestan en el sentido de quemazón, sangramiento y ulceraciones de los tejidos orales. Otra complicación puede ser infecciones orales. Quimioterapia también tiene un efecto nocivo en las células envueltas en el sistema inmunológico y en el sistema sanguíneo. Cuando su sistema inmunológico o de defensas naturales se ve comprometido, y esto pasa cuando tenemos terapias para el cáncer, virus, bacterias y hongos que normalmente habitan la cavidad oral cuando están saludables, comienzan a multiplicarse fuera de control, causando infecciones oportunistas. Estas infecciones causan destrucción del tejido oral y pueden pasar a su sistema sanguíneo con el potencial de propagar infecciones a todo el cuerpo. Otra complicación muy común es la serostomia o boca seca. Reducción de los niveles de saliva es un efecto secundario común durante y después de tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Insuficiente saliva puede causar inflamación de las encías, infección orales y un aumento en caries. Otra complicación, hemorragia. Pacientes que están en quimioterapia tienen que estar al día de su contagio sanguíneo, principalmente el contagio de las plaquetas, las cuales son esenciales para controlar hemorragia. Es muy importante la información que usted nos está brindando, doctor. Cuénteme una cosa. Alguien nos pregunta acerca de las náuseas. ¿Qué efecto secundario tiene cuando una persona tiene esas náuseas durante el tratamiento de cáncer? ¿Produce algún daño en los dientes, en los tejidos blandos? ¿Cómo pudiésemos reducir esta situación? Sí. Náusea es un efecto secundario muy común durante el tratamiento de cáncer. Si las náuseas pueden causar daño a los dientes y a los tejidos orales, la respuesta es sí. Los ácidos estomacales durante el vómito reducen el pH y pueden causar erosión del esmalte de los dientes. Los efectos destructivos asociados con vómitos, sin embargo, pueden ser reducidos. ¿Cómo? Reduciendo o eliminando náuseas. Por lo tanto, reduciendo la necesidad de vomitar. Manteniendo una buena higiene oral y utilizando enjuagadores bucales, como por ejemplo, una combinación de carbonato de sodio, peróxido y agua después de vomitar. Doctor, una pregunta referente a eso. ¿Esa agua puede ser fría o templadita o qué temperatura más o menos? Sí, por lo general debería ser a lo que llaman temperatura de salón. El agua muy caliente, muy fría. Muchas veces estos pacientes no pueden tolerarla bien. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasemos un poquito a lo que es la radioterapia en cabeza y cuello. Sí, pacientes que reciben radioterapia, perdón, pacientes que reciben radiación en la cabeza y cuello están en mayor riesgo de desarrollar las complicaciones orales. Las complicaciones más comunes durante la radioterapia son crecimiento de tejidos fibrosos en la boca, como habíamos dicho antes, mucositis y estomatitis, o sea, destrucción de los tejidos orales que se manifestan en úlceras rojas, sangramiento y dolor agudo. Infección orales por virus, bacterias y hongos, boca seca, cambios en el sentido del gusto, deshidratación por beber menos agua como consecuencia de dolor al tragar, malnutrición por reducción en sus comidas como consecuencia de dolor agudo al masticar y tragar, efectos en la calidad y densidad de los huesos. Otras complicaciones como consecuencia indirecta son caries dentales, pérdida de peso, fatiga y depresión. Claro, si la persona no puede comer o no puede pasar, obviamente va a perder mucho peso y eso es demasiado importante para una persona que está recibiendo tratamientos de manera que tener una mejor salud oral es demasiado valioso e importante. Doctor, ¿qué servicios de atención dental usted nos puede describir deben ser hechos antes, durante o después de la quimo o de la radioterapia? Si recomendaciones de servicios dentales antes de terapia en el tratamiento de cáncer deben incluir un examen completo dental por su dentista, mantener sus limpiezas horarias al día, tratamiento de caries, restauraciones defectuosas, prótesis que necesitan ser reemplazadas y muy importante el tratamiento de infecciones de la sencilla. Dientes que no pueden ser tratados deberían ser extraídos antes de comenzar terapia de cáncer. Si problemas dentales son tratados antes de comenzar terapia de cáncer, las complicaciones dentales serán reducidas y menores en intensidad. Su dentista debería ser miembro de su grupo envuelto en su tratamiento de cáncer. Seleccione un dentista con experiencia en tratamiento de pacientes de cáncer y que sepa tratar las complicaciones orales. Consideraciones antes y después del tratamiento de cáncer deben incluir cuidado de entrar rutinario para prevenir y o reducir complicaciones. Cuidado oral en la casa, mantener su boca limpia y ser cuidadoso con los tejidos blandos de la boca. Cepillarse de dos a tres veces al día con un cepillo suave, enjuagarse frecuentemente con un enjuagador sin alcohol, remojar su cepillo dental en agua caliente por 15 a 30 segundos para ablandar las cerillas, deje que el cepillo se seque al aire libre, use una pasta dental con florudo que no tenga menta. Si la pasta dental que está utilizando es muy irritante, deemplácela por una solución conteniendo un cuarto de sal en un vaso de agua. Use hilo dental diariamente. Enjuáguese cada dos horas para reducir irritación con una solución que puede ser un cuarto de sal, un cuarto de carbonato de soda en un litro de agua. O puede usar un enjuagador antibacterial dos veces al día para tratar infecciones de las encías. Otras recomendaciones son los cuidados de los labios. Usted puede usar petroleum jelly o una loción que tenga la anolina para la prevención del labio seco. Doctor, respecto a eso le quiero hacer una pregunta. ¿Usted recomienda que una persona use un cepillo, por ejemplo, eléctrico o estos aparatitos que tienen como un chorrito de agua a presión? Como un water pick. Un water pick. Yo no recomendaría ninguno de estos elementos de limpieza. Para mantener la boca limpia porque pueden irritar los tejidos blandos de la boca, especialmente los cepillos eléctricos. Sería mejor un cepillo manual y especialmente un cepillo que sería suave o súper suave. Excelentes comentarios, doctor. ¿Qué otra consideración o qué otra sugerencia o consejo nos da para los pacientes que están por su tratamiento de cáncer? Sí. Si el paciente tiene dentadura, debe asegurarse de que cepille, enjuague la dentadura todos los días y use un cepillo suave. Use un limpiador dental recomendado por su dentista y mantenga sus dentaduras húmedas cuando las guarde en la noche. Si el paciente desarrolla úlceras orales, por lo general lo que ocurre es que estas úlceras orales aparecen de 7 a 10 días después de quimioterapia y pueden durar por un periodo de dos semanas después de completar tratamiento. Si el paciente está recibiendo radiación, las mucositis o úlceras en la boca usualmente duran de 6 a 8 semanas. Muchas personas recomiendan enjuagarse con pedacitos de hielo por 30 segundos, empezando 5 minutos antes de recibir tratamientos como por ejemplo el floráceo, es un tratamiento para cáncer y esto puede reducir el cuidado de la boca. Limpiar su boca cada 4 a 6 horas y antes de dormir, otra vez utilice un cepillo suave, reemplace su cepillo cada dos semanas, use un lubricador solubre en agua para mantener su boca húmeda, use agua o enjuagador bucal frecuentemente. Si tiene úlceras orales, también puede usar peróxido 3% mezclado con agua de sal, pero simplemente mantenga este tipo de tratamiento por un periodo de dos a tres días. Hay otros medicamentos que se pueden usar que son paliativos para la mucositis, como el palifermin, que reduce la incidencia y duración del dolor asociado con la mucositis. También hay tratamientos de cáncer, perdón, tratamientos con láser, enjuagadores suaves, como por ejemplo el Miracle Mouth, que contiene un anestésico tópico, un agente antiinflamatorio y un agente de cubrimiento. También puede utilizar agente con gel de celulosa. Otra precaución es evitar comida picosa o picante y evitar comida que son muy duras. Doctor, haciendo referencia a eso que usted comentó de las prótesis de los dientes postizos, entonces, ¿usted recomienda que una persona que usa su dentadura postiza no duerma con ella? Sí, especialmente porque estos pacientes son muy susceptibles a infecciones oportunísticas con hongo, como lo que nosotros llamamos candidiasis, y el problema es que cuando se trata al paciente por infección de hongo, también hay que tratar la dentadura, y no sería recomendable que la mantuviera puesta por toda la noche. Muchísimas gracias. Ese es un excelente consejo porque a veces se nos olvida de pronto retirar estos aparatos y si nuestra boca ya está sensible o la boca de la persona está sensible, es añadir otro problema a la situación. Doctor, yo creo que hemos tenido de manera, en una presentación muy corta, muchísima información, por favor, si tienen algún otro comentario, si necesitan mayor información específica, por favor, no duden en contactarnos. Recuerde, Cancer Support Community Arizona, visite nuestro website, que es www.cancersupportcommunityarizona.org, para mayor información. No se le olvide, como dijo el doctor, abordar este tema con su oncólogo, para que le dé no solamente consejos, sino recursos, y que sea su odontólogo quien participe de manera muy importante dentro del cuidado de su salud. Muchísimas gracias, doctor Grajales. Creo que ha sido estupenda la charla que hemos tenido el día de hoy, y esperemos que si hay alguna pregunta nos deje saber. Nosotros vamos a colocar también en línea los consejos que el doctor Grajales nos ha dado para que las personas, si no pudieron tomar nota, no pierdan esta información. Doctor, ¿quiere agregar algo más? No, quiero darle las gracias por la oportunidad que me han dado de compartir un poco de la experiencia que he tenido con este tipo de pacientes, y como usted dice, si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden contactar aquí en mi oficina o mediante Delta Dentro, y estoy a su disposición todo el tiempo. Doctor, si usted nos quiere compartir su información de contacto, por favor, es un momento para hacerlo. Mi oficina se encuentra en la calle 32, y entre la Indian School en Camdo, 4202 North 32nd Street, aquí en Phoenix, y el teléfono aquí en la oficina es 602-956-0650. Muchísimas gracias, doctor, y nuevamente, familia de Cancer Support Community Arizona, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que estos consejos les sirvan, y que tomen nota de lo importante de qué es la salud oral para el cuidado completo de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Gracias.